... Aquí vemos a José Miguel Viñuel y Patricia Maldonado almorzando en un local de Portal La Dehesa. Habrán dejado atrás todos sus encontrones en los matinales. Estarán viendo qué proyecto va a hacer en TVN, en exclusiva para intrusos. Patricia Maldonado y José Miguel Viñuela conversando de la vida. Estarán viendo qué proyecto va a hacer en TVN. Si es que su amistad sigue en pie, todo aquí en exclusiva para intrusos. Estarán viendo cómo hacer otros proyectos juntos. Ahí José Miguel Viñuela mira, parece que no nos han visto. José Miguel Viñuel y Patricia Maldonado degustando su plato aquí en Portal La Dehesa. Después de dos horas de almuerzo, la despedida que tienen. La amistad parece que ha vuelto con ellos. ¿Será que están hablando, vamos a TVN, Pati? ¿Qué proyectos pueden hacer? Exclusivo para intrusos aquí. Son más de las tres de la tarde. Va saliendo Patricia Maldonado con José Miguel Viñuela. Conversando nuevos proyectos. ¿Se querrá llevar Viñuela a TVN a Patricia Maldonado? ¿Querrán volver a hacer la dupla del matinal? Patricia Maldonado y José Miguel Viñuela en exclusiva para intrusos. Saliendo de un almuerzo en el Ruby Tuesday. Y aquí en el Portal La Dehesa. Más de dos horas de un almuerzo distendido. Y parece que la amistad ha vuelto. Intrusos. ¡Nos pillamos juntos! Reunidos a Patricia Maldonado con José Miguel Viñuela. ¿Una reunión de trabajo para emigrar a TVN, Michael? Una reunión que primero demuestra que esta enemistad, estas peleas públicas, ¿cierto? De que, ah, tú eres calvo, tú eres una mona aquí y allá. Todo era mentira. ¿Cierto? Como acá, muchas veces, un juego, como lo comentamos, para empezar a levantar la imagen de Patricia Maldonado y poder llevarla a TVN. Esta cita se dio entre la 1.30 y las 3 de la tarde. Estuvieron harto, harto rato. Y nosotros le preguntamos a los mozos del lugar. ¿Ya? Oye, ¿y de qué hablaban? ¿Y qué es lo que conversaban? ¿Y había alguna broma por ahí? Y dicen que se tiraban muchas bromas, aparte de una buena onda, ¿cierto? Sino que en un momento José Miguel Beignola le dice, ya, po, y a TVN cuándo, con Raquel cuándo, a... Y Patricia Maldonado se reía, jo, 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 jo. Ariad, una excelente dupla. Yo lo único que voy a decirte, Julita, es que yo observé detalladamente las imágenes y comieron del mismo plato. Y a... Eso es decidido, es verdad. Oye, ¿y quién lleva la maleta, la cajita feliz? ¿Llega la patita? El contrato de TVN, pues. El contrato. El contrato de Mega para ver si lo puede cambiar para irse a TVN. Pero esto ya me da la impresión que no es solo una relación de amistad que ellos siempre han sostenido y que lo que tenían era un juego en pantalla, sino más bien que hay algo más. Están quizás planeando la posibilidad de que Patricia aterrice en TVN y por fin puedan hacer este triángulo José Miguel, Raquel Argandoña y Patti. ¿Qué te parece esa idea a ti, Willy, que pueden trabajar juntos? Me gusta, la duda es la siguiente. ¿Cuándo termina el contrato? 2014. 2014, pucha, había Televisión Nacional, ponerse con mucha plata para poder sacarla. Y como están las platas en Televisión Nacional ahora con todo este fracaso, la Raquel es... Pero hay un detalle no menor y es que TVN, la plana ejecutiva de Mega, tampoco quiere contar mucho tiempo más con Patricia Maldonado. Recordemos que se cambiaron los jefes y ellos no ven con los mejores ojos a Patricia Maldonado como rostro del canal. Están bastante descontentos de alguna forma con la participación de Patti y los dichos contra Claudia Conserva. Entonces por ahí hay una salida y además es muy importante el docu que está haciendo Patricia Maldonado que podría ser la jugada para salir. Yo quiero saber la opinión de alguien que trabaja codo a codo con Patricia Maldonado porque yo sé que Patti Maldonado le ha comentado a alguien algo respecto a esta cercanía con Viñuela. Me refiero a Adriana Barrientos, pero antes vamos a ver una nota que nos cuenta detalles de esta... Gracias por ver el video.